El telescopio James Webb representa uno de los mayores avances en astrofísica y nunca deja de sorprendernos. Recientemente, este telescopio ha llevado a cabo un nuevo descubrimiento en nuestro sistema solar. Aunque el sistema solar no ha experimentado cambios significativos a lo largo de estos años, la familiaridad nos ha llevado a creer erróneamente que ya hemos descubierto todo lo que hay en él. Pero en realidad, el espacio sigue expandiéndose y aparecen nuevos objetos. El telescopio James Webb ha capturado algunos de estos objetos recién descubiertos. Michio Kaku, un renombrado físico teórico estadounidense, también expresó su asombro ante estos nuevos y desconocidos objetos que atraviesan el espacio. Ante la aparición de estos objetos, surge la pregunta de si esto augura algo positivo. Lo cierto es que esto marca una nueva etapa de aprendizaje en el mundo de la ciencia física. Acompáñanos a explorar los detalles de los 500 nuevos objetos recién detectados por el telescopio James Webb en el espacio. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. La NASA, la Agencia Espacial Europea, cuyas siglas son ESA, y la Agencia Espacial Canadiense, CSA, se unieron para brindar a los astrónomos un regalo sin precedentes, el telescopio espacial James Webb. Este regalo extraordinario les ofrece la oportunidad de observar el pasado en sus etapas más tempranas, y podemos decir, presenciar la creación misma del universo. Los astrónomos de todo el mundo fueron transportados a los límites del tiempo gracias al telescopio James Webb, que ha sido considerado el observatorio estelar más destacado de la próxima década y uno de los mayores logros científicos de nuestro tiempo. Este telescopio ha abierto las puertas del espacio exterior y nos ha llevado a los orígenes de todo. Con su órbita terrestre baja, el telescopio James Webb ha capturado numerosas imágenes de las regiones más distantes del universo, ofreciendo vistas nunca antes presenciadas, al igual que el telescopio Hubble ha logrado capturar los periodos históricos de nuestro universo, examinando la historia y la evolución de innumerables galaxias, estrellas y nebulosas. Los científicos que trabajan con el telescopio espacial James Webb han anunciado un descubrimiento fascinante. Cuando comenzaron a recolectar datos utilizando el nuevo telescopio de campo profundo, se dieron cuenta de que podría haber muchas más galaxias distantes de la que se habían anticipado. Esto nos brinda información valiosa sobre cómo el universo produce galaxias a un ritmo más rápido y temprano de lo que se creía. Resulta que apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, ya existían muchas galaxias. James Webb nos ha dado acceso a observar cómo empezó todo, con todos los elementos intrigantes de una película en 3D. Algunos científicos incluso han sugerido que las galaxias podrían haber comenzado a formarse tan solo 100 millones de años después del Big Bang, que ocurrió hace casi 14.000 millones de años. Este descubrimiento desafió las teorías existentes de los astrónomos sobre cómo y cuándo se formaron las galaxias, lo cual es una de las características que hace que el telescopio James Webb supere ampliamente al telescopio Hubble. Una de las ventajas más destacadas del telescopio James Webb en comparación con el Hubble es su tamaño. El James Webb cuenta con un espejo de 6.5 metros compuesto por 18 piezas hexagonales chapadas en oro. Esto le permite, a su vez, capturar la luz de los objetos seis veces más eficientemente que la lente de 2.4 metros de diámetro del telescopio Hubble. Pero la mayor ventaja de James Webb sobre Hubble radica en su alta sensibilidad a la luz infrarroja. Este telescopio puede detectar longitudes de onda en un rango que abarca desde 0.6 hasta 28.5 micrómetros, cubriendo desde el extremo medio hasta el extremo rojo del espectro infrarrojo. Esto amplía significativamente nuestra capacidad para explorar y comprender el universo en diferentes bandas de luz, revelando detalles y fenómenos que antes estaban ocultos. El telescopio James Webb desempeña un papel esencial en la tarea de descubrir los numerosos misterios del universo al capturar las firmas espectrales de eventos celestiales. Este telescopio permite a los científicos explorar entornos extremos que dan lugar a estos fenómenos cósmicos. Uno de los enigmas más intrigantes que ha surgido es la aparición de objetos desconocidos en nuestro sistema solar. Aunque es normal que nuestro sistema solar reciba la visita ocasional de objetos como Oumuamua, nunca antes habíamos presenciado una afluencia tan notable de visitantes estelares. Este repentino aumento de visitantes y el descubrimiento de 500 nuevos objetos no identificados en nuestro sistema solar ha dejado a muchos científicos y astrofísicos desconcertados. Estos cuerpos celestes plantean un misterio intrigante para los científicos. A pesar de rigurosas observaciones y análisis, aún no han sido identificados ni categorizados. Sin embargo, siguen representando una fascinante variedad de entidades celestiales que van desde los asteroides y cometas más familiares hasta objetos desconocidos y potencialmente novedosos que han encontrado su camino hacia nuestro universo. La gran diversidad y cantidad de estos objetos ofrecen una oportunidad excepcional para la exploración científica y el descubrimiento. A pesar de los desafíos que representan son un campo de estudio prometedor que puede proporcionar valiosos conocimientos sobre nuestro sistema solar y más allá. Al mismo tiempo, estos objetos desconocidos podrían plantear amenazas significativas. Es por eso que la importancia del telescopio espacial James Webb radica en su capacidad para desentrañar la formación y evolución de nuestro sistema solar. Al estudiar las trayectorias, propiedades y composición de estos nuevos objetos que han aparecido en nuestro vecindario cósmico. El análisis de las características físicas de estos objetos desconocidos que cruzan el espacio nos ayudaría a obtener valiosos conocimientos sobre el proceso que se ha dado en nuestro sistema solar a lo largo de miles de millones de años. Además, al examinar sus patrones orbitales y las interacciones gravitacionales, los científicos podrían comprender mejor la compleja dinámica que ha influenciado la formación y el comportamiento de estos objetos que ahora llaman hogar a nuestro sistema solar. Además, ir más allá de nuestro sistema solar promete una comprensión más profunda de la formación y evolución de otros sistemas solares. Con este conocimiento, los investigadores podrían establecer paralelismos y comparaciones con objetos observados en sistemas estelares distantes. La detección de estos objetos también puede contribuir a nuestra comprensión de la distribución de la materia en el universo. Examinar la ubicación de las órbitas y las propiedades de estos nuevos objetos estelares es crucial para que los astrónomos puedan refinar los modelos y teorías existentes sobre la estructura a gran escala del cosmos. Estas observaciones nos brindan una valiosa perspectiva sobre cómo se distribuye la materia a escala universal, lo cual amplía nuestra comprensión de la composición y organización del universo. Es interesante destacar que la detección de estos objetos puede proporcionar información relevante sobre la naturaleza de la materia oscura, uno de los componentes más enigmáticos del universo conocido. La materia oscura constituye una porción significativa de la masa total del universo, y entender sus interacciones y efectos en su entorno es fundamental para obtener pistas sobre su presencia y comportamiento. Mediante esta investigación podemos contribuir a resolver el misterio persistente de la materia oscura y mejorar nuestra comprensión de sus propiedades y su papel en el universo. La detección de estos 500 objetos desconocidos en el espacio también puede arrojar luz sobre la naturaleza y la influencia de la energía oscura, que es la fuerza impulsora detrás de la expansión acelerada del universo observable. Si bien el descubrimiento de 500 nuevos objetos en nuestro sistema solar es emocionante por sí mismo, plantea preguntas sobre su origen. Una de las teorías más intrigantes sugiere que podrían haber sido expulsados de agujeros negros. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más fascinantes del cosmos y en gran medida siguen siendo un enigma para nosotros. Son entidades celestiales formadas por el colapso de estrellas masivas y poseen una fuerza gravitacional tan poderosa que pueden perturbar objetos cercanos y lanzarlos a distancias más lejanas en el espacio. Si estos objetos desconocidos expulsados del sistema solar, debido a la influencia de un agujero negro, sería un testimonio del enorme poder que estos objetos cósmicos ejercen. Los agujeros negros no sólo tienen la capacidad de tragarse cuerpos desafortunados a su paso, sino que también pueden expulsar material que aún no han entrado en la capa del horizonte de suceso, como un tornado espacial. La intensa fuerza de marea ejercida por los agujeros negros puede desgarrar estrellas o cualquier cuerpo planetario, creando un entorno tumultuoso en el que fragmentos son expulsados violentamente. En este sentido, surge la interrogante de si los agujeros negros tienen la capacidad de expulsar también materiales que han quedado atrapados en su interior, en lugar de retenerlos indefinidamente. Este escenario plantea una fascinante posibilidad de que los agujeros negros no sean sólo devoradores, sino también impulsores de la materia al espacio conmutador. El telescopio espacial James Webb acaba de revolucionar el ámbito de la física al presentar una imagen sorprendente que ha desafiado las concepciones establecidas sobre el universo. Esta imagen, que ha generado un intenso debate entre científicos, está reescribiendo las reglas, poniendo en tela de juicio lo que se creía saber y mejorando nuestra comprensión del cosmos. El impacto de esta última imagen va más allá de lo visual, ya que está alternando nuestra percepción y forzando una reevaluación en la cosmología, un área de estudio crucial que aborda el origen, la estructura y la evolución del universo, así como su destino final. Esta novedad tiene raíces en la discrepancia sobre la edad y la tasa de expansión del universo, evaluadas de diferentes maneras a lo largo del tiempo, lo que ha generado una consternación significativa entre los científicos. La base de la cosmología, el modelo del Big Bang que sugiere una expansión desde un estado denso hace unos 13.800 millones de años, se caracteriza por la constante de Hubble, que representa la velocidad de expansión del universo. Las mediciones de esta constante se han realizado de diversas maneras, principalmente divididas en mediciones locales, observando objetos astronómicos como estrellas variables y supernovas tipo A, consideradas velas estándar por su brillo intrínseco, lo que permite calcular distancias al medir la velocidad a la que se aleja de nosotros. Gracias a la manera en que el universo se expande, los científicos logran estimar la constante de Hubble. Por un lado, las mediciones locales se basan en la observación de objetos astronómicos cercanos, mientras que las mediciones del universo provienen del estudio de la radiación cósmica de microondas, una especie de eco del Big Bang que muestra el universo en sus primeros 380.000 años, analizando las sutiles variaciones en la temperatura y polarización de esta radiación. Los científicos pueden no solo determinar la edad del universo, sino también su velocidad de expansión. La controversia surge porque estos dos enfoques ofrecen valores diferentes para la constante de Hubble. Las mediciones locales insinúan que el universo se expande más rápido de lo que sugiere las observaciones del eco del Big Bang. Esta discrepancia plantea la posibilidad de que exista una física nueva en juego, aún no comprendida, o que podría haber errores sistemáticos en uno o en ambos métodos de medición. La llegada del telescopio James Webb, con su capacidad sin precedentes para observar con mayor detalle, aportó datos para mejorar las mediciones de la constante de Hubble. Sin embargo, las primeras observaciones podrían no encajar con los modelos existentes, lo cual plantea un desafío importante. Las implicaciones de esta discrepancia son significativas. Si se debe a una nueva física, podría ser necesario replantear el modelo estándar de la cosmología, considerando la existencia de partículas o fuerzas aún desconocidas que podrían estar influyendo en la expansión del universo. También podría indicar la necesidad de una nueva comprensión de la energía oscura, esa fuerza misteriosa que se cree que está acelerando la expansión del universo. A lo largo del tiempo, las teorías en cosmología han ido evolucionando a medida que nuevas observaciones han desafiado las ideas establecidas. Por ejemplo, el descubrimiento del fondo cósmico de microondas en 1965 proporcionó pruebas sólidas a favor de la teoría del Big Bang, contradiciendo la teoría del estado estacionario que sostenía que el universo no tenía un principio ni un fin, expandiéndose a un ritmo constante. La aceleración en la expansión del universo condujo a la introducción del concepto de energía oscura a finales de los años 90, un elemento que no formaba parte de la teoría original del Big Bang. Cada vez que se han presentado nuevos datos, los cosmólogos han tenido que revisar la solidez de sus teorías y, en muchos casos, desarrollar nuevas teorías o ajustar las existentes para acomodar las observaciones. La actual crisis en la cosmología podría llevar a avances significativos en nuestra comprensión del universo. Aunque representa un desafío sustancial, también es una oportunidad emocionante que impulsa el progreso tecnológico, promoviendo la necesidad de instrumentos más precisos para obtener observaciones más detalladas. Además, fomenta la colaboración internacional e interdisciplinaria, ya que entender el universo es un tema que intriga a naciones y disciplinas por igual. La naturaleza dinámica de la ciencia se hace evidente. El conocimiento nunca es estático, sino que evoluciona constantemente. En el campo de la cosmología, la comprensión se enfrenta a un nuevo desafío más allá de la conocida tensión Hubble. Esta tensión se centra en la distribución y densidad de la materia en el universo, un aspecto crucial para comprender su estructura y evolución a lo largo del tiempo. El telescopio espacial James Webb está listo para desafiar los límites de nuestro entendimiento del cosmos con su capacidad sin precedentes para observar con alta resolución y sensibilidad. James Webb se adentrará en los inicios primigenios del universo, explorando las primeras galaxias y estrellas. Esta nueva visión requerirá una observación meticulosa, posiblemente impulsando la necesidad de nuevos avances teóricos para comprender la expansión cósmica y la distribución de la materia. Las implicaciones podrían ser profundas, desde desentrañar misterios sobre la energía y materia oscura, hasta la posible existencia de una física completamente nueva. Las crisis en la cosmología, como las tensiones de Hubble y S.A., no son octáculos, sino escalones que fomentan el avance en este campo y llevan a la mejora de instrumentos y observaciones más precisas. La investigación Flamingo, un proyecto que representa una extensa labor científica, es un peso pesado en cuanto a poder computacional, consume más de 50 millones de horas de procesamiento, y se extiende por 30 mil procesadores, siendo un esfuerzo monumental para simular el cosmos en su totalidad, desde la materia oscura hasta el comportamiento de las galaxias, estrellas y agujeros negros. Este esfuerzo detallado se asemeja, a pesar de tener un mapa incompleto a uno lleno de detalles exquisitos del universo. Aunque es un trabajo arduo, ¿por qué se toman tantas molestias? El propósito es comprender mejor las discrepancias en las mediciones de la estructura del universo, tratando de resolver la tensión existente entre diferentes métodos de medición. La persistencia de esta tensión subraya la complejidad del universo y nos recuerda que aún hay mucho por descubrir. Cada nuevo dato, cada simulación, es un paso adelante, pero también plantea nuevos enigmas por resolver. Desde los primeros descubrimientos de Edwin Hubble sobre la expansión del universo en el siglo XX, nuestra comprensión ha avanzado significativamente. Hitos como el Big Bang, la materia oscura, la energía oscura y el fondo cósmico de microondas han sido cruciales para cartografiar nuestro entendimiento del cosmos. Cada hallazgo representa una pieza clave en el rompecabezas cósmico, pero el universo no revela sus secretos fácilmente. Cada nuevo avance nos lleva a ajustar teorías, afinar modelos y plantear nuevas preguntas. Conceptos que una vez fueron radicales fueron radicales, ahora forman la base de los libros de textos científicos, como la materia oscura y la energía oscura. El futuro con el telescopio espacial James Webb promete proporcionar datos que desafiarán nuestros modelos como nunca antes. En la inmensidad del cosmos hay una compleja danza de partículas y fuerzas que ha estado ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Un misterio que ha cautivado a los astrónomos por ciclos. El telescopio James Webb ha detectado recientemente algo en los confines del universo. Este fascinante descubrimiento ha generado inquietud entre los astrónomos de todo el mundo, ya que desafía nuestros conocimientos sobre la física fundamental y el universo observable. El objeto masivo que ha sido encontrado en el borde del universo plantea interrogantes y temores entre los astrónomos. Acompáñanos mientras exploramos este emocionante hallazgo realizado por el telescopio James Webb. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal espaciotiempo, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y activa la campana de notificaciones. En 1929 el astrónomo estadounidense Edwin Hubble observó que las galaxias se alejaban entre sí después del Big Bang, lo que conocemos como la expansión del universo. Según la teoría de Einstein, el universo se extiende infinitamente sin un borde definido y posiblemente se curva en sí mismo, como una versión de dimensiones superiores a la superficie de una pelota. Al observar galaxias idénticas en los extremos opuestos del universo, algunos argumentan que el universo no tiene borde. Sin embargo, otros sostienen que el universo sí tuvo un inicio hace aproximadamente 13.820 millones de años durante el Big Bang. La única luz de las galaxias que podemos ver es la que ha viajado menos que la edad del universo hasta llegar a nosotros en la Tierra. Esta región, desde nuestro punto de vista terrestre, se conoce como el universo observable y tiene un diámetro de aproximadamente 92.000 millones de años luz. Debido a la rápida expansión del universo en los primeros momentos después del Big Bang, esta región se ha alejado a velocidades superiores a la de la luz. El universo observable se encuentra limitado por un horizonte similar al horizonte del mar. Al igual que sabemos que hay más océano más allá del horizonte, entendemos que existen un número ilimitado de galaxias más allá del horizonte cósmico. La teoría predominante es que la luz proveniente de esas galaxias aún no ha llegado hasta nosotros. La pregunta que surge es si el telescopio James Webb puede ver más allá del horizonte cósmico. El desarrollo del Webb ha sido intenso y extenso, lo que nos lleva a preguntarnos si es capaz de lograr lo inimaginable, siendo cien veces más potente que su predecesor. El Webb puede explorar la tenue luz de las primeras galaxias y analizar los planetas que orbitan estrellas en nuestra galaxia. Incluso tiene la capacidad de examinar las atmósferas y detectar indicios de otras formas de vida. Tenemos el universo observable y el universo inobservable. Esto significa que si nuestros ojos pudieran detectar todos los tipos de radiación que nos rodean, el universo observable sería lo que podríamos ver. Sin embargo, aún no sabemos qué descubrirán los científicos cuando dirijan el Webb hacia el borde del universo. La luz invisible más distante que podemos observar proviene del fondo cósmico de microondas. Algunos científicos sostienen que ciertas ondas gravitacionales y neutrinos provienen de regiones aún más distantes en el universo. En los inicios del universo se estima que era opaco, similar a una densa niebla, pero no podemos verificar esta afirmación debido a la falta de tecnología adecuada. Los cosmólogos argumentan que para una explicación más científica se aplica la misma física y el universo observable es sólo una pequeña parte de una realidad mayor que aún desconocemos. Un ejemplo notable de este concepto es el cúmulo de galaxias Pandora-Adel 2744. Esta galaxia descubierta en los confines del universo es única por varias razones. En primer lugar, está tan distante que su luz tarda 13 mil millones de años en alcanzarnos. Además, cuando la observamos, vemos cómo era hace aproximadamente 650 millones de años. Esto se aplica a todos los objetos lejanos en el universo, ya que la luz requiere tiempo para llegar a nosotros en la Tierra. El descubrimiento de Abel 2744 I1 se logró mediante la colaboración de tres telescopios, el Spicer, el Hubble y el Chandra. Cada uno de ellos utiliza diferentes partes del espectro electromagnético para captar información. El Spicer se enfoca en la parte infrarroja, el Hubble en el infrarrojo cercano y la luz visible. Trabajando juntos, estos telescopios nos permiten obtener una imagen más completa y detallada del objeto en cuestión. Los científicos utilizaron el observatorio Chandra para recopilar datos adicionales utilizando ondas de rayos X. Con la colaboración de los tres observatorios mencionados, los astrónomos lograron observar galaxias hasta 100 veces más lejos de lo que podrían haber observado por separado. El observatorio Chandra fue el primero utilizado por astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias y de la Universidad de la Laguna. El observatorio Spicer se empleó para calcular la distancia entre el objeto y la Tierra, así como su posición. También permitió determinar el número de estrellas en esta galaxia y obtener imágenes de Abel 2744 I1. Los astrónomos utilizaron el método del lente gravitacional comparable al uso de una lupa para desviar la luz solar. Este método permitió enfocar las imágenes de galaxias distantes utilizando galaxias más cercanas a la Tierra. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, se predijo el uso de lentes gravitacionales para examinar objetos más lejanos en el universo observable. En cuanto al tamaño de Abel 2744 I1, esta galaxia es casi 50 veces más pequeña que la Vía Láctea, con una anchura de aproximadamente 2300 años luz. Sin embargo, compensa su tamaño con una alta población estelar, creando estrellas a un ritmo 10 veces superior al de nuestra galaxia. Este fenómeno es común en galaxias muy antiguas. Su desplazamiento en rojo es 8, lo que indica su distancia y el corrimiento hacia el extremo rojo del espectro debido a la expansión del universo. El desplazamiento al rojo es una medida que indica cuánto se ha desplazado la luz de un objeto hacia longitudes de onda más rojas debido a la expansión del universo. Antes del descubrimiento de la galaxia Abel, la galaxia más lejana conocida por los humanos tenía un desplazamiento al rojo de 7. Sin embargo, no todos los objetos lejanos son galaxias. En este caso, nos referimos a una supernova, que es un evento cósmico impresionante. La supernova más distante descubierta por los astrónomos se llama 16C2NM. Su nombre peculiar se debe a que fue identificada con el contexto de la investigación sobre la energía oscura que busca comprender la fuerza responsable de la expansión del universo. Las supernovas son explosiones masivas que representan los últimos momentos de una estrella, cuando agota todos los elementos que puede fusionar para mantenerse viva. Algunas de estas estrellas pueden ser al menos cinco veces más grandes que nuestro Sol. La aparente brillantez de una estrella en nuestro cielo nocturno se debe al equilibrio entre dos fuerzas opuestas, la gravedad, que tiende a colapsar la estrella en un punto denso, y la fusión nuclear en el núcleo de la estrella que ejerce una presión hacia afuera. Cuando una estrella se queda sin combustible, comienza a enfriarse y la presión disminuye gradualmente. Eventualmente, la gravedad se vuelve dominante y la estrella colapsa de manera rápida. Este colapso provoca una onda de choque que hace que la sección exterior de la estrella explote, liberando una enorme cantidad de energía. El colapso de una estrella en una supernova ocurre en cuestión de segundos, similar a un colapso de la Tierra en aproximadamente 15 segundos. Esta explosión genera una onda de choque que provoca la expulsión de la capa externa de la estrella. Las supernovas son eventos espectaculares y representan uno de los fenómenos más poderosos que podemos presenciar en el universo. ¿Qué opinas? Déjanos saber en la caja de comentarios tu opinión y recuerda darle like y suscribirte.